Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal Rosana? Muy bien. Pero estoy un poquito rara, ¿eh? ¿Por qué? Mujer, las mascarillas, no poderte tocar, metro y medio, pues un poquito rara sí que estoy, ¿eh? Pues sí, porque la situación de la COVID nos ha puesto aquí, en esta situación en la que no nos podemos tocar, no podemos estar juntas. Pero nos ha traído muchas cosas buenas también, ¿eh? ¿A ti qué te ha traído buenas? Sí, por ejemplo, yo he podido estar más tiempo con mi hija en casa, ¿eh? Eso está bien. ¿Y a ti? He aprendido a hacer pan. Eso son cosas buenas. Y además eso es pura ciencia, ¿eh? Y una alegría para todos y todas, ¿eh? Cuando lo han probado, fantástico. No todo lo que nos ha producido la COVID ha sido malo. ¿Qué queremos hacer? Queremos que participéis en un proyecto de investigación. ¿Y cómo? ¿Nos vamos a convertir en investigadoras? Efectivamente, todos y todas quienes participemos, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo con una situación que hayamos hecho mucho durante estos meses y vamos a poner debajo, escribir qué emoción nos ha producido. Me gusta. Y le vamos a hacer una foto. Y después vamos a subirla a la web que tenéis ahí abajo. Esto nos ayudará a entender qué nos ha producido la COVID. Yo voy a hacer el dibujo en el iPad. Ah, eso es nuevo. Porque es que he aprendido a trabajar con muchas app distintas este confinamiento. Ah, pues más cosas buenas. Otra cosa buena. Otra cosa buena. Pues lo subiré. El día 27 voy a compartir con todos y todas mi dibujo de emociones durante la COVID. Esperamos las vuestras. Participad.